Y me da mucho gusto saludar a Rodolfo de la Torre, director de movilidad social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. ¿Cómo estás, Rodolfo? Gusto en saludarle. Muy buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia. Un gusto estar con ustedes. Y con Rodolfo vamos a hablar sobre cómo el recurso federal destinado a los estados no reduce la brecha de desigualdad. A ver, ¿cómo se analiza este impacto del recurso federal en las entidades, Rodolfo? Bueno, hay que considerar que aproximadamente un gasto público de ocho puntos del PIB se dedica al gasto que va a ejercer ya sea la federación o los propios estados en las distintas entidades federativas. Y esto, pues, significa una herramienta muy poderosa para el desarrollo regional. Estamos hablando de lo que se conoce como las participaciones federales, es decir, lo que se devuelve de impuestos a los estados una vez que han sido recaudados por la federación. Y las aportaciones federales, que es una especie de fondo para temas de desarrollo. Esto es lo que aproximadamente, pues, representa ocho puntos del PIB. El problema con estos fondos que hemos examinado en el Centro de Estudios Espinoza Iglesias es que, pues, no se da de acuerdo a las necesidades de los estados, de las carencias de desarrollo, sino que prácticamente se da en el mismo monto por persona en todo el país. Entonces, esto significa que si un ciudadano, vamos a decir, de Nuevo León, pues, ya tiene lo mínimo de infraestructura en cuanto a alumbrado, calles, escuelas, hospitales, pues, se le va a dar lo mismo que a un ciudadano de Chiapas, por ejemplo, en donde, pues, no tiene carreteras, no tiene hospitales cercanos, no tiene escuelas. Y esto hace que, pues, estos recursos no estén cerrando las desigualdades de desarrollo entre las entidades federativas. ¿Cuál debe ser el criterio para una mayor igualdad, Rodolfo? Bueno, habría dos criterios que se podrían seguir. Uno es que, pues, dado que la bolsa de impuestos se recauda en todo el país, habría que distribuir este monto de impuestos, pues, como un piso igualitario para todas las entidades federativas. Por igualitario me refiero al mismo monto por habitante. Y, por otro lado, con una perspectiva de desarrollo, habría que dedicar proporcionalmente más a aquellas entidades federativas en donde, pues, la inversión pública ha sido escasa, en donde existen más retrasos. Y eso, pues, significa que, sobre todo el sur sureste del país, se beneficie de un mayor gasto público. En este sentido, estaríamos viendo, por ejemplo, obras emblemáticas de este sexenio, como el Tren Maya, por ejemplo, que como una política pública o como un proyecto que puede beneficiar a regiones anteriormente olvidadas o no tan atendidas. Desafortunadamente, la mayor parte de los proyectos que se han realizado en el sur sureste no tienen garantizada su rentabilidad. Es decir, que aporten más al presupuesto público de lo que se desembolsa para ellos. Ni siquiera su rentabilidad social. Es decir, que los beneficios para la población en su conjunto supere los costos que, pues, se tienen por incurrir en estas obras. Hay algunas excepciones. Por ejemplo, el ferrocarril tracínsmico, pues, sí puede ser un detonador de actividad económica que beneficie a la región y, además, no tenga que estar constantemente subsidiado por el gobierno federal. En realidad, estamos hablando de que habría que formar un fondo para cerrar estas brechas regionales, pero enfocado en proyectos realmente productivos que, por un lado, mejoren la vida de las personas, desde, por ejemplo, su vivienda con drenaje, aguantubada, aquellas que faltan con electricidad, con caminos, pues, hechos de una forma bastante duradera. Y, por otro lado, pues, infraestructura pública que apoye el desarrollo de la región sur sureste. Es principalmente infraestructura en salud, hospitales bien equipados, con buen personal, con medicamentos y también escuelas en donde, pues, no haya carencias como, pues, que no haya agua en las escuelas o baños o las ventanas están rotas o no hay aire acondicionado en las zonas donde se necesita. Es ese tipo de inversión en el que se está pensando, más que, pues, en grandes proyectos llamativos que, pues, pueden tener una derrama en el momento en que se gasta para construirlos, pero ya no es tan claro que la vayan a seguir teniendo en el futuro. Sí, me quedé pensando también en otros, otros, otros ingresos, por ejemplo, el fondo minero para cuando existía, para Sonora, para muchos municipios de Sonora, representó un gran apoyo porque incluso había municipios que recibían más por fondo minero que por el presupuesto asignado por el Estado. Eso por un lado. Por otro lado, hay empresas que anteriormente, pues, pagaban sus impuestos a la federación o no estaba aquí su sede fiscal. En el caso de Grupo México, por ejemplo, que desde hace un par de años a la fecha, ya su sede fiscal está en el caso de Cananea, en el caso de Nacosari, están aquí en Sonora, de forma tal que esos impuestos que paga Grupo México se quedan aquí. Es decir, a lo mejor ese tipo de estrategias sería conveniente fortalecer. Claro, muchos municipios piden que regrese el fondo minero, Rodolfo. Sí, pero, digamos, en este caso particular estamos hablando de una situación excepcional. No hay minas o no hay actividad minera en todo el país y, por lo tanto, pues, no va a haber la posibilidad de que ese tipo de fondos sean de un amplio beneficio. Pueden ser, evidentemente, de beneficio local y hay que seguir considerando, sobre todo los efectos adversos de la minería, pues, la forma en la cual se regresan recursos a las comunidades para compensar por ese daño, sobre todo daño ambiental. Pero hay otras fuentes que están, digamos, por lo menos más repartidas en todo el país para poder obtener una mayor recaudación. Y una de ellas es, por ejemplo, el impuesto predial. No se está cobrando adecuadamente, no se tienen buenos registros catastrales, valores de la propiedad actualizados. Y los municipios no tienen, a veces, la capacidad de cobrar el impuesto predial o hacerlo valer. Y eso ocurre en todo el país. Entonces, ahí también nosotros consideramos que hay una vía para que se mejore la recaudación. En este caso, trasladando facultades de los municipios a las entidades federativas y a la federación para que se haga más eficiente esta recaudación. Muy bien. Pues, como siempre, agradecidísima por su disposición para conversar con nosotros y la audiencia, Rodolfo. Muchas gracias. Un gusto haber estado con ustedes. Muchas gracias. Vamos a la pausa. Es breve. Volvemos.